Oye tú, no puedes entrar así sin permiso. En especial llevando esa katana. Me escuchaste. Wey. Carlita, está bien, déjalo pasar. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué le pasó a la planta? Después de la explosión, destruí todo por supuesto, me aseguré de reportarlo como si fuese. Un revoltoso accidente. ¿Pérate, quién es él? Era Juancho Hachachi, fue supervisor de la planta. ¿Lo viste correr o qué? No, pero necesito saber dónde carajos está ahora. Probablemente en Nueva York, y creo que se ha quedado con el gordo Potter. Ya veo. Lamento molestarte moribuena. ¿A dónde carajo fuiste, Juancho? ¿Es mi primera misión zukistruquis? ¿Me llevaré chido con mi mani? ¡Eso creo! ¡Oh! ¡Ay! Viene mi mani. Ok, necesito ir a hablar con ella. Perdóname, hija, ¿estás bien? Estoy bien, mami. Deberías tener más cuidado. Soy Carlita, soy tu hija, ¿recuerdas? Oye, mami. ¿Vas a ir a las preliminares del sexto torneo de Degora la I... Por supuesto, mija, pero, pero... Qué chido también va, sí. ¿Te interesaría entrenar un ratito? Neta, mija. Eso se oye muy zukistruquis, Carlita. Genial, mami. Contacto cumplido. Viajamos al futuro y lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Qué sorpresa, así que fueron al futuro? Sí. ¡Tanos, te vamos a comer! Fue ese día, cuando Thanos se declaró reggaetonero supremo del universo. ¡Veí para el carajo y ella coge el carajo! ¡Nos vamos hasta abajo, carajo!